Hola, hoy traje para jugar adivinanzas de la colección Cucutras de Trancheca Fairy. ¿Las vemos? ¿Quién soy? Soy el gato. ¿Quién soy? Soy el perro. ¿Quién soy? Soy la vaca. ¿Quién soy? Soy la gallina. ¿Quién soy? Soy el cerdo. ¿Quién soy? Soy el pato. ¿Quién soy? Soy la oveja. Cucutras, ¿Quién soy? Cucutras, ¿Quién soy? Soy el nene o una nena como vos. ¿Quién soy? Seλε que no suma la noche como vos. ¿Quién soy? Gracias.